muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vir y estamos en otro capítulo más de quien sin impa y en este caso vamos al tercer evento de la leyenda de la espada errante el evento se llama himno de batalla ingenio impermanente 1 donde vamos a enfrentar a dos samurai uno de hielo y uno de el viento vale que va a potenciar obviamente los ataques del de tipo de tipo crío vale nuevamente chicos 120 segundos vamos a aumentar la vida un 25 por ciento ya no reducimos los ataques que son estos que básicamente nos reducen el ataque por cualquier otra situación creo que podemos entender lo vamos a leer voy a aumentar el daño del oni de viento aumento el daño del oni de fuego que básicamente crea un campo crío y el otro aumenta la probabilidad de realizar hoja de la peli vale vamos a aumentarle aquí en este caso la resistencia a geo y anemos de los dos no es necesario disminuirle su resistencia le podemos meter perfectamente daño con el equipo que estoy formando vamos a aumentar el ataque de ellos ojito con esto porque si pegan durísimo pero no pegan constante por lo cual podemos aguantar hasta cierto punto con un curettas que en este caso va a ser ven y el de toda la vida de siempre vamos a disminuir en un 30 por ciento la curación realizada por todos los miembros de equipo o sea ven y vacunar un poquito menos no nos va a afectar que ese menos se cure menos si se nos puede morir algún personaje esto se lo dejó claro como siempre en el evento anterior pero no pasa nada no es de preocuparse vale todas aquellas cosas que aumenten el daño lo disminuyan de los los perdón todas aquellas cosas que no disminuyan el daño obviamente no lo vamos a activar y mucho ojito con este último con esta última puntuación que vamos a agregar esta de que los obis se agreguen el 75 por ciento no lo vamos a poner porque no queremos que sea daño pero si vamos a agregar una condición que debemos de matarlos al mismo tiempo o un poquito tiempo después de que matemos uno matar al otro porque porque si no logramos matarlo el oni se va a recuperar es decir se va a revivir o auto revivir mientras no matemos al otro sea básicamente debemos matarlos consecutivamente o crónicamente o al mismo tiempo a los dos para que podamos obtener los 4.350 puntos que necesitamos de así que bueno vamos a darle y les muestro el equipo que vamos a ir en mi caso yo tengo ajustado si no tienen ajustado pueden usar a dilux si tienen a dilux y si no pues obviamente buscamos otra consonancia de tipo vale les muestro lo que lleva mi gustado lleva el arma del pase de batalla sus atributos son los siguientes 67 192 el set que lleva a chicos es el siguiente a ver se los muestro tanto no me deja pero muerto rápidamente lleva vida no sé si será el más perfecto pero bueno es lo que hay tenemos piro en la copa daño crítico en el sombrero mi ganjo que es la que va a ser efecto aquí bastante con para ayudar a ajustado tiene los siguientes atributos 59 104 no tiene mucho no es un set completamente tan bueno que digamos tiene último acorde para que recarga más rápido hace más daño en consonancia en el caso de los artefactos la flor lleva esto esto lleva el ataque esto lleva en la copa esto lleva perdón en el reloj lleva esto o para lleva esto y llevo problema crítico en la cabecita con lo cual ya le comenté que mi estado es este aquí te va a recargar energía para que tenga la última rápido en el caso de mi otro acompañante que sería sin que para potenciar los vaporizados tenemos 58 100 207 de recarga tenemos el arma de sacrificio tenemos el set de agua dos partes del ser de agua y dos partes de nobleza para que no choque con el deben y tenemos esto tenemos esto tenemos recarga en el reloj tenemos el bono de hidro en la copa y tenemos problema de crítico en la vecina repito tenemos 12 de conjunto de profundidad y 12 de ritual de noble y por último a venir que ya lo conocen ni venía toda la vida que lleva el arma de aquí la favor yo que estamos buscando que subir la 90 en algún momento y el set de nobleza al completo lo muestro rápidamente no es el mejor set de nobleza pero pues lo tenemos a recarga de n para que nuestro ven y pues obviamente tenga la mayor cantidad de carga de energía como ven no tiene una prueba crítico aquí lo tengo poquito me gustaría mejorar esto un futuro pero tenemos 162 de recarga con lo cual vamos bastante bien sus talentos sus constelaciones no mostré en los otros personajes y los voy a mostrar ahorita caño que yo creo que toda la gallo de los que tenemos al año la tenemos así si no es que más o menos bien mi 5 que está en talentos ya bastante subido y tiene constelación 6 y me gustado que pues no tiene tantos talentos subidos tiene una constelación bien vamos a darle entonces para que ustedes vean recuerden que todas estas guías las voy a subir al canal de youtube y les dejo para aquellos la vez pasada no se los mostré voy a salir un cantito de esto la vez pasada no se los mostré aquí les dejo en mi vida o si alguien la quiere anotar si alguien le quiere agregar ahí está y vámonos al evento vale nuevamente para que vean que no cambie nada no modifique nada está lo mismo 4.350 puntos y le vamos a empezar lo importante aquí chicos es empezar es un meterse en medio de los dos holies una vez que se acerquen los dos de ser posible meter el ulti regaño luego meter sin que luego meter venet y a pegarle directo con jutao teniendo y esperanzando no en que le metamos el mayor daño posible a los dos para que al final matemos uno primero y luego nos quede poquita vida del otro y matarlo y completar el desafío el tiempo no va a ser problema casi es casi por lo general se mata a la mitad de ese minuto y cacho y vamos a darle ahora sí vamos a iniciar con un gallo esperamos que se pongan aquí en medio metemos el último en año para que se junten metemos así y metemos a ver ni y estemos ajustado para que le pegue a los dos esperanzados que se junten los dos estamos en mantenerlo juntos lo más que se pueda vamos a meterle un poquito más de daño al de carcha porque se nos está yendo y listo evento completo así se completa el evento chicos que puede hacer también con dilux no lo voy a mostrar porque voy a tardar mucho el video pero es lo mismo con dilux vale va a ser la misma jugada la idea es mantenerlos juntos y no tiene daño y buscar otros personajes que permitan la idea para pasar este evento chicos es mantener juntos a los dos sony para que les haga el daño concentrado tanto a uno como a otro y como vieron que les pueda meter el mismo daño al mismo tiempo y se eliminen al mismo tiempo los dos chicos si les ha gustado el vídeo dejen un comentario suscriban se compartan y nos veríamos en el próximo vídeo grabado muchísimas gracias yo soy bien me despido no se hagan a su princesa se le gustan a nuestro estudio nos vemos en la próxima paix ah 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 Gracias por ver el video.